Yo no era respuesta y la segunda era respuesta. De verdad. Es que miren, a veces la plataforma tiene problemas, mis amores. Pero miren, si fue a la plataforma, a ese punto, este... O sea, si te salió mal, sería buena. Y en otra actividad te la voy a colocar. ¿Oyes? Buen día, mis. Hola, buen día, Estreita. Hola. Hola, mis amores. ¿Cómo amanecieron? Bien. Bien, gracias. Bien, qué bueno. Este cómo amaneció. Bien, también, gracias a Dios. Contentos de verlos nuevamente. Qué bueno saber que están bien. Salud. Gracias. Kenan me estaba haciendo un comentario con respecto a la evaluación en la plataforma. Él me estaba comentando que como que ayer, que tiene error. ¿Vieron? Entonces, a veces eso es problema de la plataforma. Si fuese así y ustedes la tuvieran mala, yo ese punto lo voy a colocar en otra actividad. ¿Oyeron? No se preocupen. No crean que van a perder ese punto. Yo voy a revisar la plataforma. ¿Oyeron, mis amores? Bueno, mis. ¿Ya realizaron ustedes la prueba o aún no? No, mis. No, mis. ¿Ya no? ¿No? ¿Sí? Va a estar todo el día en la plataforma. No va a haber horario para que ustedes lo resuelvan, sino que va a estar desde hoy y tempranito sanando. ¿Ya? Ok, mi. Para que lo anoten y recuerden de ir a hacer su evaluación a la plataforma. ¿Vale? Sí, el viernes también hay pruebas cortas y está militada en la plataforma todo el día, ¿verdad? Sí, exacto. Es de matemática. Mañana de matemática. Sí, eso sí. Vamos a esperar un minuto, ¿vieron? Bueno, nada más para que se reúnan los que hacen el palco. Qué bonito, Kenan, ¿qué es? Es una... Es de la prueba, ¿qué es? Es un cometa y el sol. Me las dibujé. Una estrella, qué bonito. Ah, es para el vocabulario de lengua maya. Qué bonito. Y me está buscando sus recortes también. Sí, muy bien. Me imagino que Kenan no tenía cómo imprimir y por eso lo dibujó. Y también, pero los demás sí los recorté. ¿Sí los recortaste? Yo sí los imprimí, Kenan. Ah, muy bien. Sí, me corté. Excelente. Muy bien, mis amores. Yo los estoy buscando todavía. Todavía los estás buscando, pero todavía tenemos el ejemplo. Muy bien, Kenan. Bueno, como ya no se reunieron los demás, vamos a iniciar porque luego no nos da tiempo, ¿vieron? Bueno, entonces vamos a trabajar cálculo mental. Escribamos la fecha. Hoy tenemos diecisiete. No, esperemos. ¿Viste que vamos a trabajar? Cálculo mental. Ahorita cálculo mental. Ok, mis. Bueno. Escribimos la fecha. Este, sí, hoy tenemos diecisiete. Bueno, yo ya lo escribí. Excelente. ¿Cuánto? Tomen en cuenta que vamos a trabajar suma, resta y multiplicación. Mis, mis, mis. Tengo una duda. ¿Sí? Vamos a trabajar matemática o cálculo mental. ¿Alguien le puede decir a Saúl que vamos a trabajar, mis amores? Cálculo mental. ¿Cuántas? Mis, mis amores. Mire, una pregunta. Ahorita que vamos a hacer esto de los dados, lo vamos a tener que resolver calculando acá y vamos a tener que poner solo la respuesta o también la multiplicación. Solo la respuesta. Muy bien, Susana. Vamos a calcular y solo vamos a colocar respuestas. ¿Oye? Ponen mucha atención para, porque puede hacer que yo les diga suma, resta o multiplicación. Vamos a trabajar las tres operaciones, ¿oyeron? Bueno, vamos a iniciar. Muy bien, vamos a decir seis más cuatro. ¿Cuánto será seis más cuatro? Colocan solo respuesta. ¿Vieron? Seis más cuatro. ¿Qué? ¡Diez! Muy bien, excelente, Estrellita. Excelente, continuamos. Solo respuesta. Solo respuesta, mi amor lindo. Solo respuesta. Vamos a sumar tres más uno. ¿Cuánto será tres más uno? Cuatro. Cuatro. Buenos días, mi amor lindo. Estamos trabajando cálculo mental. Muy bien. Seis por seis. ¿Cuánto será seis por seis? Seis por seis. Seis por seis. No estamos sumando. Seis por seis. Treinta y seis. Ah, excelente, para los que dijeron treinta y seis. Treinta y seis. Muy bien. Ahora, seis menos dos. Seis menos dos. Cuatro. Muy bien, excelente. Seis menos dos, cuatro. Vamos a la siguiente. Seis más cinco. Seis más cinco. Seis. Seis. Muy bien. Once. Seis. Muy bien. Cuatro por uno. Cuatro por uno. Cinco. Cuatro por uno. Cuatro por uno. Ah, sí, sí, sí. Cuatro. Muy bien. Vamos a esperar un momento que. ¿Qué pasó? Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la mesa de ministros deología. ¿Sí? Permítanme. ¿Qué se metió? Anuncio. ¿Sí? Se metió un anuncio, mis amores. Perdón, ahorita lo voy a componer. ¿Cuántas operaciones hacemos, mis amores? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Seis? Quedémonos con las seis entonces y vamos a trabajar matemáticas. Hagan su libro en la página número 208. ¿Recuerdan ayer qué medidas de peso vimos? Sí, mis amores. ¿Cuáles? Libras y onzas. Muy bien. Hay una cuarta. Excelente. Libras y onzas. O onzas y libras. Entonces, vamos a trabajar la página número 208. ¿Ya? ¿Cómo tienen de título? Vamos a ver, ¿qué me puede decir? ¿Cuál es el título? Gramos y kilogramos. Gramos y kilogramos. Excelente. Gramos y kilogramos. Entonces, para eso les voy a compartir un video, ¿ya? Que nos va a hablar sobre el tema. Me dicen cuando les aparezca el video en la pantalla. Dame, dame, dame. Bueno, apagamos micrófonos, mis amores. Hola, amigos. Soy Fi. Hoy vamos a ver... El kilogramo y el gramo. Vamos al MAT laboratorio. Bueno, ya estamos aquí en el MAT laboratorio. Vamos a hacer zoom sobre la pantalla. Antes de empezar, os voy a hacer un repaso de las unidades de medida que ya os hice en otra explicación. Os recomiendo verla antes. Las unidades de medida sirven para medir diferentes cosas. La longitud sirve para medir el largo, el ancho o el alto de las cosas. La unidad de medida de la longitud es el metro y se representa por una m minúscula. La masa. Aquí es donde nos vamos a centrar hoy. Sirve para saber lo que pesa un cuerpo. La unidad de medida de la masa es el kilogramo y se representa por una Kg minúsculas. Por último, la capacidad sirve para saber la cantidad de líquido que hay en un recipiente. La unidad de medida de la capacidad es el litro y se representa por una L minúscula. Y con él podemos saber, por ejemplo, la cantidad de líquido que hay en una botella, en una piscina o en un cubo. Bueno, ya os he hecho el repaso de las unidades de medida. Ahora vamos a centrarnos en la unidad de medida de masa. El kilogramo, como hemos dicho antes, es la unidad de medida de masa. Para medir la masa podemos usar una báscula o una balanza. Nosotros los matecitos tenemos esta balanza que os enseño en mi pantalla. Si queremos medir pesos grandes, como el de la calabaza que tenemos en mi pantalla, debemos usar como medida los kilogramos. Os voy a enseñar cómo medimos con la balanza y así sabremos el peso de la calabaza. Primero, pongo la calabaza en un platillo de la balanza. Y como veis, la balanza se inclina hacia el lado que está la calabaza. Esto es porque donde está la calabaza pesa más que el otro platillo de la balanza, que no tiene nada. Para poder equilibrar la balanza, vamos a usar las pesas de un kilogramo como las que veis en mi pantalla. Estas pesas, cada una de ellas pesa un kilogramo. Primero, colocamos una pesa de un kilogramo en el otro platillo de la balanza. Y veis como la balanza sigue inclinada hacia el lado de la calabaza, pero un poco menos que antes. Bien, pues entonces vamos a poner otra pesa de otro kilogramo en el otro platillo. Y... ¡Hala! La balanza se ha equilibrado. Esto es porque los contenidos de cada platillo pesa lo mismo. Entonces, la calabaza pesa dos kilogramos, ya que hemos usado dos pesas de un kilogramo cada pesa para poder equilibrar la balanza. Así es como se pesa. Vamos a ver más ejemplos. El otro día, Epsilon estaba pesando los boquerones que pescó el otro día, que por cierto, estaban bien ricos. Y usó la balanza de los matecitos. Entonces, lo primero que hizo es poner los boquerones en un platillo. Cuando los colocó, la balanza quedó inclinada como veis en mi pantalla. Bien, pues entonces, en el otro platillo, colocó una pesa de un kilogramo, como veis en mi pantalla. Y la balanza seguía inclinada hacia el lado de los boquerones, pero un poquito menos. Pues entonces volvió a poner otra pesa de un kilogramo en el platillo de las pesas. Y bueno, la balanza seguía inclinada hacia el lado de los boquerones, un poco menos que antes. Entonces, otra vez, Epsilon dijo, voy a poner otra pesa de otro kilogramo en el platillo de las pesas. ¡Hala! La balanza se ha equilibrado, como veis en mi pantalla. Bien, pues entonces, Epsilon concluyó que los boquerones que pescó el otro día pesaban 3 kilogramos, porque usó 3 pesas de un kilogramo para equilibrar la balanza. Como veis en mi pantalla, os he ido poniendo el proceso que siguió Epsilon para poder equilibrar la balanza. Y al final, Epsilon descubrió que los boquerones que pescó pesaban 3 kilogramos. Bueno, ahora os voy a poner varios ejemplos en la pantalla usando la balanza y las pesas de un kilogramo. Y tenéis que decir cuánto pesa cada objeto que voy a pesar. Bien, antes de que os lo diga, intentad vosotros averiguarlo. Bueno, pues vemos en el primer ejemplo una coliflor. Y según el dibujo que estáis viendo, ¿cuánto pesa la coliflor? Recordad que cada pesa pesa un kilogramo. Mmm, pues muy bien. Como solo está utilizando una pesa para equilibrar la balanza, la coliflor pesa un kilogramo. Bien, ahora os voy a poner una merluza que pescó Epsilon el otro día, como veis en mi pantalla. Decidme, ¿cuánto pesa? Si está utilizando 3 pesas de un kilogramo, pesa... Muy bien, 3 kilogramos pesa la merluza que pescó Epsilon el otro día. Bien, y por último os voy a poner el ejemplo del melón que compró Beta el otro día en el mercado. Como veis, está utilizando dos pesas de un kilogramo para equilibrar la balanza. Entonces el melón pesa... Muy bien, 2 kilogramos. Así es como se pesan las cosas, usando los kilogramos. Vamos a seguir. Os voy a contar lo que le pasó el otro día a Pi cuando fue a la frutería a comprar. Compró una piña, que le gustan mucho. Y como ya él sabía cómo se pesaban, le dijo al frutero que si le dejaba pesarlo a él. Bien, entonces lo primero que hizo fue poner la piña en un platillo y quedó la balanza como veis en mi pantalla. Para equilibrarla, puso una pesa de un kilogramo en el otro platillo y vio que no estaba equilibrada todavía la balanza. Entonces él sabía que debía poner otra pesa. Pues entonces la puso, pero la balanza quedó como veis en mi pantalla. Ahora la balanza estaba inclinada hacia el lado de las pesas. Entonces Pi ya no supo qué hacer. El frutero le ayudó y le dijo... Pi, no todo se pesa solo en kilogramos. Para poder medir de forma más exacta, podemos usar una cantidad más pequeña, que es el gramo. Un kilogramo es igual a mil gramos. Y a todo esto se quedó sorprendido, él no lo sabía. Y entonces el frutero le enseñó otra pesa más pequeñita, una que pesaba 200 gramos. Como veis en mi pantalla, es una pesa más pequeñita que la de un kilo y pesa menos. El frutero la colocó y la balanza quedó equilibrada, con lo que la piña pesaba un kilogramo y 200 gramos. Para medir de forma más exacta, combinó los kilogramos con los gramos. En el ejemplo que os he puesto de lo que le pasó el otro día a Pi en la frutería, utilizamos también para medir cosas de forma más exacta el gramo, que se representa con una g minúscula. El kilogramo es una unidad de medida mayor que el gramo. Un kilogramo es igual a mil gramos. Por ahora, solo tienes que saber esto, que para medir el peso de manera más precisa, utilizamos una cantidad menor, el gramo, y combinamos los kilogramos con los gramos, para poder medir las cosas de forma más precisa. Bueno, amigos, hoy hemos aprendido cómo se puede medir las cosas utilizando los kilogramos. Y luego, para cosas más pequeñas, de un kilogramo, o para medir de forma más exacta, utilizaremos los gramos, que ya lo veremos más adelante en otras explicaciones. Bueno, amigos, podéis visitarme cuando queráis. Nos vemos pronto. Esperamos que hayáis aprendido. Muy bien, mis amores. ¿Cuál es la medida de peso más pequeña? ¿El gramo o el kilogramo? ¡Gramos! También. ¿Y la mayor cuál sería? ¿Cuál sería? ¡El kilogramos! ¿Se dieron cuenta que un kilogramo, cuántos gramos tiene? ¡Mil! ¡Mil! ¡Excelente! Con lo que acabamos de aprender, vamos a trabajar en la página 208. ¿Se oye? Ahorita lo voy a colocar por acá. Escriben la fecha, mis amores, por favor. Ahí en una esquivita es un libro. ¿Sí? ¿16 en el qué? Sí, ese es el libro. ¿16 en septiembre, mi amor, Lino? Sí, sí, pero día. Hoy tenemos jueves, mi amor. ¿Sí? ¿Aceito mantequilla? ¿Ya? Entonces nos vamos a ir a donde están los crayones. ¿Ya lo ubicaron? Sí. ¿Dicen cuánto pesan? Y tienen el inciso A. Luego dicen, ¿más de un kilogramo o menos de un kilogramo? ¿Qué creen que pesa, más o menos? ¡Menos! ¡Menos! ¡Excelente! Entonces vamos a poner una X o un chequecito. ¿Sí? Lo que ustedes quieran utilizar. Yo en este caso voy a usar un cheque. ¿Sí? En la B. ¿El televisor pesará más de un kilogramo o menos de un kilogramo? ¡Más! ¡Más! Entonces, más. En el inciso C. ¿El gato pesará más de un kilogramo o menos de un kilogramo? ¡Menos! ¡Más! ¿El gato será que más o menos? ¡Menos! ¡Más! 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 En la siguiente. Llega leche, azúcar, huevos, vainilla, la naranja. También la naranja. ¡Menos! ¡Menos! Es un tomate. ¡Menos! Un tomate entonces. ¡Menos! ¡Menos! Vamos a la siguiente. ¡Menos! ¡Más! La siguiente ilustración que es, mis amores. ¡Un carro! ¡Un carro! ¡Ah! Muy bien. Entonces, ¿será más de un kilogramo o menos? ¡Más! ¡Excelente! ¡Más! Y por último, tenemos una llavecita. ¡La llave! ¡Menos! ¡Menos! ¡Excelente! ¡Menos! ¡Menos! ¡Muy bien! ¡Mis Michelle! Nos vamos a ir al siguiente. Miren, en el siguiente tenemos que anivelar la balanza que está ahí. Dice, escribe el peso que falta en uno de los bloques de la izquierda. Toma en cuenta que los pesos deben de estar equilibrados. O sea, tenemos que equilibrar esa pesa. Si se dan cuenta, de un lado tenemos un kilogramo. Y un kilogramo, ¿cuántos gramos dijimos que tiene? ¿Cuánto tiene un kilogramo? ¡Mil! ¡Mil gramos! ¡Mil gramos! Y aquí tenemos 250 gramos. Más 450 gramos, ¿cuánto sería? Serían 700. Muy bien, 700 gramos. ¿Cuánto nos harían falta para llegar a mil? Si tenemos 700. Cuenten de 100 en 100. ¿Cuánto nos harían? ¡300! ¡Excelente! ¡300! ¡300! Entonces vamos a escribir 300 gramos. Eso es lo que nos faltaría para llegar a un kilogramo que serían mil gramos. En la siguiente balanza tenemos lo mismo. Miren, tienen que pesar un kilogramo. Y acá de este lado tenemos 250 más 150 más 250, ¿cuánto será? ¿Cuánto nos haría falta entonces? Por ahí oí que alguien me dijo. 450. Tenemos 650. ¿Cuánto nos haría falta? 350. ¡Ah, excelente! ¡350! ¡Muy bien! ¿Cuánto nos haría falta? 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 ¡Muy bien, Susie! Escribamos la respuesta entonces, mis amores. Y luego dice, dibuja las frutas dentro de los canastos de manera que se llegue a un kilogramo. ¿Puedes repetir alguna de las frutas? Entonces, ustedes tienen ahí una manzana. ¿Cuánto pesa la manzana? 200 gramos. ¿Y el banano? 200 gramos. Ah, muy bien. ¿El melón cuánto pesa? 500 gramos. Muy bien. ¿Las uvas cuánto pesan? 500 gramos. ¿Y la naranja cuánto pesa? 100 gramos. Ah, muy bien. Entonces, en el canasto que tenemos con la letra A, lo tenemos que llenar con frutas para que ese canasto pese un kilogramo. Por ejemplo, si dibujo una manzana, ahí ya voy a tener 200. 200. Sí, dibujo una uva. Y una uva. Ah, muy bien. ¿Y qué vas a dibujar? ¿Qué vas a dibujar? ¿Uvas? ¿Y qué más? Un melón. Y un melón. Muy bien. En el primer canasto puedo dibujar un melón y uvas que me van a dar un total de mil gramos. ¿Sí? Y así vayan jugando con todas las frutas para llenar los canastros. ¿Lis? ¿Podemos dibujar? Sí, mi amor linda. Empieza a dibujar. Sí, trabaja en eso. Y así vayan jugando con todas las frutas para llenar los canastros. Y así vayan jugando con todas las frutas para llenar los canastros. Y así vayan jugando con todas las frutas para llenar los canastros. Y así vayan jugando con todas las frutas para llenar los canastros. Y así vayan jugando con todas las frutas para llenar los canastros. Y así vayan jugando con todas las frutas para llenar los canastros. Y así vayan jugando con todas las frutas para llenar los canastros. Y así vayan jugando con todas las frutas para llenar los canastros. Y así vayan jugando con todas las frutas para llenar los canastros. Y así vayan jugando con todas las frutas para llenar los canastros. ¿Alguien ya hizo el inciso B, mi amor linda? Ay, aquí está rojo. Mira, ¿qué quiere decir? ¿Por qué no encontré rojo? En el primero, en el inciso A, nos compartió que uvas y melones, ¿verdad? Cada uno, 500, perdón, más 500, iban a ser 1,000. Sí, en la B puede ser 500 más 300 más 200. Ah, muy bien, o sea que puedo elegir entre uvas y melón, ¿verdad? Digamos que quieras poner uvas. Muy bien, Saúl. ¿Uvas son 500? Me dijo la naranja, son 300. Muy bien, ¿y el banano o la manzana? ¿Mis? ¿Mande? En la siguiente podríamos poner dos bananas y una naranja. Muy bien, excelente. Aquí pongo una naranja. ¿Mis? 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 Muy bien, ahí ya llevaríamos 400. ¿Mis? 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 Ya, muy bien. Solo demuelen tiempo a los demás compañeros, ¿ya? Recuerden que cada canasto tiene que tener mil gramos. ¿Mis? ¿Mis? ¿Ya terminaron, mis amores? Los que ya terminaron pueden resolver la siguiente página y luego van comparando respuestas cuando nosotros lo trabajemos, ¿oyes? Pueden trabajar la siguiente página. ¡Sí, se puede dibujar! Si estás todavía con nosotros, sí, tienes que dibujar las frutas que están arriba, en el canasta. Y sin hacer podemos poner cualquiera. Sí, mi amor, tú puedes ver cualquiera que tú puedas ver que al unirse en el canasto, hagan una cantidad de mil gramos. ¿Terminaste, Salicia? Sí, muy bien. Si quieres, puedes trabajar la otra página, ¿oyes, mi amor, Lynn? Y luego se lo vamos comparando respuestas. ¿Y dos bananas, una manzana y una uva hacen mil gramos? ¿Cuánto, mi amor? Vuelveme a repetir, ¿dos? Dos bananas, una manzana y una uva hacen mil gramos. Si pones dos bananas, son doscientos gramos. Luego, ¿qué me estás diciendo? Dos bananas serían cuatrocientos gramos. Cuatrocientos gramos y una manzana son seiscientos. ¿Y qué otra? Y más la uva que vale quinientos serían mil cien kilogramos. Te estás pasando por cien kilogramos. Puedes jugar al revés, este, las frutas. Aquí escribimos en la B, escribimos uvas, naranjas y manzanas. Puedes escribir melones. Ah, muy bien. Miren aquí, este, Rodrigo André utilizó cinco manzanas de doscientos kilogramos, son mil kilogramos. Y ya dibujó cinco manzanas. Igual podríamos hacer con los bananos, dibujar cinco bananas. Tengo un canasto. Muy bien, Rodrigo. Bueno, ¿ya? Mamis. ¿Ya, mis amores, podemos pasar a la siguiente página? ¿No? ¿No? ¿Cuál es? Tengo un plan. Sí, un melón. Ahí está. Estoy justo. Un, dos, tres, cuatro. Gracias. Sí, también puedes poner dos uvas en un canasto. Dos ramos de uvas, que igual te darían mil kilogramos. ¿Cuántos son a mitad de siete? ¿Cuántos son a mitad de siete? Tres, cinco, tres, cinco. Sí, dime. Dos bananos y dos manzanas. Ajá. ¿Y luego? Sí, ahorita lo voy a dibujar. Ah, bueno. Nos vamos a ir a la siguiente página. ¿Oyeron mis amores? Luego terminan esas. Ahorita solo tenemos ejercicios prácticos de los temas que vimos esta semana, que fueron onzas, libra, gramos y kilogramos. Sí, yo ya terminé. Muy bien, Sebastián. Haz una línea alrededor del peso que creas más adecuado. La niña, ¿qué pesará? ¿50 kilogramos o 50 gramos? 50 kilogramos. Ah, muy bien. Ok. Entonces, dice que haz una línea alrededor del peso, ¿sí? Alrededor. Entonces, ahí está. El inciso B. Esa sandía, ¿cuánto creen que pesará? ¿5 libras o 5 horas? Ah, muy bien. ¿Por qué digamos la conclusión de que son libras? ¿Por qué? ¿Por qué pesa? ¿Por qué pesa más? Muy bien. Muy bien. Y recuerdan que cuando pesamos, de mayor, ¿verdad? Iban a ser libres. Exacto. Muy bien. Excelente. Sebastián y Naomi, creo que los dos. Y la siguiente, mis amores. ¿Qué pesará ahí? ¿2 onzas o 2 kilogramos? 2 onzas. 2 onzas. Muy bien. 2 onzas. 2 onzas. 2 onzas. 2 onzas. Muy bien. ¿Ya? Nos vamos a la siguiente, mis amores. Dice, escribe gramos, kilogramos, libra, onzas, según creas conveniente. Sí, la A. ¿Qué será? ¿Qué medida utilizarías? Kilogramos. 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 Excelente. Kilogramos. 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 Kilogramos es, ¿verdad? Para no escribir kilogramos, lo podemos hacer abreviar. Muy bien. En los chocolates, ¿cómo lo medirían? ¿Con kilogramos o gramos? ¿Con kilogramos o gramos? 200 gramos. Ah, muy bien. Por gramos. Muy bien. Por gramos. ¿El celular? ¿Por kilogramos o gramos? Muy bien. Por gramos. Por gramos. Sí, sátenos y mirar, bro, ya. Ya, muy bien. ¿El perro por gramos o kilogramos? Kilogramos. Ah, muy bien. Excelente. Así. Kilogramos. Sí. Luego tenemos el ejercicio número tres. Dice, escribe el peso que indicaría cada balanza. Sí. Miren en la A, el frijolito pesa una libra. Una libra. Este es como arroz, un kilogramo, un banano, doscientos cincuenta gramos. Este yo lo miro como que fuera un melocotón. Sí. Seis ponces. Sí. Entonces, ¿cuánto pesaría si tenemos una libra? Una libra. Osa. Y tenemos... Ajá. ¿Cuánto sería? Una libra. Son seis osas. Una libra y doce osas. Osa. Sí, pero miren, aquí nos está pidiendo el peso solo en onzas. Y recuerden que una libra tiene dieciséis onzas, ¿verdad? Entonces, serían dieciséis más doce onzas, porque como son dos melocotones o duraznos, serían doce, ¿verdad? Seis más seis, dos. Al sumar eso, ¿cuánto sería? Dieciséis más doce, ¿cuánto sería? Veintiocho onzas. Veintiocho. Veintiocho onzas. Veintiocho onzas. Veintiocho onzas. Excelente. Entonces, serían veintiocho onzas. Observen que no nos estaba pidiendo libra, nos estaba pidiendo onzas. Veintiocho. Ah, muy bien. Ahora el banano dice doscientos cincuenta gramos y nos están pidiendo en gramos. ¿Cuántos bananos son? Cuatro. ¿Seguros que son cuatro? Cuenten. Uno. Tres. 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 Entonces, vamos a sumar doscientos cincuenta ¿cuántas veces? Tres. Tres. ¿Cuántos sería entonces? Cuenten. Tres cincuenta. ¿Cuántos? Tres cincuenta. Tres cincuenta. Cuatrocientos cincuenta. Cuatrocientos cincuenta. Muy bien. Tres cincuenta. 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 gramos, ¿cuánto va a ser? 1250 gramos. Muy bien. 1250 gramos. Excelente, mis amores. Sí, sí, en el último son tres libras. Libras, ajá, son tres libras y recuerden que lo vamos a convertir en onzas. Nos están pidiendo onzas. ¿Y cada libra cuántas onzas tiene? 16. Ah, muy bien. 16. Excelente. 48. ¿Cuántos, Sebastián? 48. ¿48? Muy bien.